No, no tiene que ver con una censura, tiene que ver con una línea editorial. Y do la tienda, la en el reality. Y nuevamente Sebastián Ramírez y Aida Nizar son los protagonistas. Y es que sin duda esta dupla es de temer. Lo que pasó ahora fue lo siguiente. Tras una discusión que duró cerca de 30 minutos, el mujeriego del encierro no halló nada mejor que tirarle una olla de agua fría a la española. Y usted estará pensando, ¿cuándo pasó esto que nunca lo vio? Pero lo que pasa es que Megan nunca lo mostró y MTV sí. Algo que se repite con el episodio de Dine Nostrosa cuando trató a Aida de vieja menopáusica. Y Megan no lo mostró mientras que MTV sí. No entiendo yo, ¿será censura? No sé, te mentirían, desconozco el acuerdo, sé que están en paralelo, en la mixtura que se hace con MTV y Mega. No sé cuáles son los contenidos, cómo se definen, quién es, qué emitir, para qué país o de qué manera y no sé. ¿Sabe usted quién se enojó con esta edición de material? Aida, si hasta le tuiteó a Mega que habían editado cuando Sebastián la agrede. Serán mediocres, han cortado el momento en el que me tira con un fuerte golpe el animal de Sebastián al suelo. Lamentable. Dada esta situación, partimos en busca de Diana, la conductora del reality, que sin duda nos podría dar una respuesta concreta. Y así fue. No tiene que ver con una censura, tiene que ver con una línea editorial. Perfecto. Y es lo que elige mostrar cada canal. En eso MTV tiene una línea editorial más abierta de alguna manera. Incluso muestra otro tipo de imágenes que Mega decide no mostrar y está bien, son líneas editoriales nada más. Y es que, ¿sabe? Se entiende también que Mega corte algunas imágenes violentas porque tal vez prefieren no mostrarlas para no fomentarlas. Exacto, tiene que ver con eso, sí. Creo que mostrar las veces fomenta eso a lo mejor, pues, entonces, está bien, son criterios que tiene el canario y me parece bien. Y es que sin duda en este encierro violencia hay. Sí, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, tampoco verbal. Y claro, sí, efectivamente, está mal. ¿Qué quieres que te diga? Mal, pésimo. Totalmente de acuerdo con Diana. Yo no sé si será la falta de comida o la personalidad de algunos participantes, pero sin duda en este encierro la agresividad de algunos superó los límites.